El Congreso del Estado autorizó afectar las participaciones federales a los municipios de General Cepeda, Matamoros, Ocampo, Villa Unión, Francisco I. Madero, Castaños, San Buenaventura, Monclova e Hidalgo, con montos que van de los 231 mil a casi 3 millones de pesos. Lo anterior es para la construcción de las instalaciones de una brigada de la Policía Militar compuesta por un cuartel general de brigada, tres batallones de la Policía Militar y un batallón de operaciones especiales que se edificará en San Pedro. La iniciativa privada del municipio de Acuña en particular. Esta obra se realizará con una inversión de 450 millones de pesos que se harán mediante un convenio de colaboración y concertación entre el Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional, los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila, así como los 38 municipios de nuestra entidad y el apoyo de los empresarios de la construcción. Hasta donde tengo yo información, es una decisión ya aprobada por unanimidad de todos los municipios del estado. ¿Qué dimensión tendrá este campo? ¿Por qué ya tienen uno ahí el Instituto de Regenamiento de Caballería? Bueno, este campo albergará a 3 mil elementos adicionales al estado de Coahuila y que seguramente va a atender de manera regional toda vez que se observa la participación del estado de Chihuahua y del estado de Durango. En correspondencia, llegaron más solicitudes de los ayuntamientos para que se les haga una afectación similar por diferentes montos. Además, en la sesión legislativa se propuso abrir el Congreso del Estado para la presentación de actividades artísticas, educativas y culturales con la Cámara de Gerardo López para RCG Informo Eduardo Sarabia.